¿Querés presentarlo? Sí, como él se merece. Por favor. Señoras y señores, abran las... ¿Eres Moisés? Está medio Moisés con... Me manda un toque de barba. Alfombra roja para... El único con glamour. Él supo recorrer... Pasarelas. Rodó por escaleras. Las señores. Tuvo romances fugaces y potentes con figuras estelares. Hoy aquí, invitado especial de la Cátedra del Mundo. Conmigo. Sí, con más también, vale. El único, el genial Lalo Nores Martínez. Tiene una calle. Pero no es por él. No es por él. No es por él. Pero es genial porque tiene una calle. I have to change my name. Mirá cómo le re... Hola, Lali. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo. Yo estoy re caliente. ¿Cómo? No, ya a ese nivel. ¿Por nosotros? ¿El entorno o lo que está pasando afuera? Bueno, vos me calentás en el tiempo. No, bueno, está bien. Max, vos sabés cómo me pones a mí. No, no, pero afuera está como un horno. Un horno. Ahí estaba peor igual. Sí, ya se ha hecho 50, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso hay que andar un poco más en bolas en Córdoba. ¿Cómo? 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 A vos te gusta el desnudo. Vivo en bolas. Hoy vamos a hablar, el segmento es de casco, pero también vamos a hablar de muchas cosas que pueden pasar por tu video, que han pasado por tu video, por tus armas, Lalo. Joder, ¿esto estaba chequeado? ¿Vos le avisaste esto a él? Sí, yo le avisé todo. Primero, él está en algo tremendo que está lanzando en el 2017, un calendario de la Fundación sin complejos. Mirá lo que es ese calendario. Te lo paso, pero yo ya lo chequeé. Por favor. Contanos, Lalo, ¿cómo es la movida de la Fundación? Bueno, la Fundación es una fundación contra la violencia familiar pro arte, trabajamos con muchísima gente, con muchísimos grupos humanos, con la asociación como ATA, como Guapas Mami contra el cáncer de mamas, un grupo de cachorros, bueno, tenemos a la gente de teatro de todos, muchísima gente que forma parte de la Fundación y este calendario fue hecho con famosos y miembros de la Fundación. está a la venta allá en Córdoba, estamos laburando mucho por eso, agradecemos a los famosos que nos han acompañado. ¿Como por ejemplo? Y ha estado Gaby Vieira, Joel Rossi, la Mole Mole, ha estado la Maricota de la Barzola, ha estado... ¿Cuántas Maricotas te faltan? ¿La Tabarone no la llamaste? No, no la llame. La Tabarone. ¿Qué pasó con la Tabarone? Salí, salí. Sí. Hay muchas Maricotas. Debería salir. Debería salir, sí. Debería salir la Tabarone. Hay muchas Maricotas que nos salió. En el calendario. Sí. En la vieja... La Mole, porque el... Ah, en el calendario... En enero aparece la Mole. En el calendario decís o del Placar. No, hablamos del calendario. Ah, porque en Placar tenemos una hora de programa. Es que la mona, claro, se hace muy... Ana María Alfaro, institución está... Ana María Alfaro, que usó la ropa de Sergio, su hijo, para ser de varón ahí en el graduado. Erika Trocero. Bueno, la verdad que... Uy, me amó. Bueno, el actor Facundo Martínez, que ahora me está acompañando también. ¿Qué actor? La verdad que sí, que hizo de... Hola. De Carlitos Chaplin, La Pepa, bueno, muchísima gente que ha estado y que va a seguir estando, porque esto es el... Lalo, ¿estás vos también? Estás, sí, está bueno. Bueno, el calendario... Eso fue un accidente, pero estoy yo. Es divino. Iba a haber una rubia... Estaba brillando. Iba a haber una rubia impresionante. ¡Qué piernas, Lalo! Esa soy yo, mona. Yo. Lalo, ¿dónde lo pueden adquirir al calendario? Lo pueden adquirir al Facebook de la Fundación Sin Complejos y directamente, si no, a mi celular o a cualquiera de los miembros de la Fundación que figura ahí en el Facebook. ¿Cómo es esto? ¿Le das tu celular a cualquiera? Sí, sí, es mi celular. Chicos, es un celular, es un aparatito. Es del Pueblo. Es un aparatito, es un número. Podemos acordarte que yo hace 24 años y no soy mazoterapeuta. Ese se los traje de regalo a ustedes para que me miren. Lo voy a poner directamente. ¿Cuál es el mes en el que estás vos? Yo estoy, no sé en qué mes. Bueno, se pone en el mes en el que estás directamente. Arrancá con él, eh. Estamos ansiosos porque sigue ese mes para ver a Lalo colgado en nuestra pared. En el mes 7 debe estar. En mayo, pero justo el mes de mi cumpleaños. En el 5. ¿Ves cómo sos? Ve lo que es el destino. Me voy a estar mirando todo el tiempo. Ay, mi amor. Bueno, entonces lo buscan en Fundación Sin Complejos en el Facebook, ¿no? Exactamente. Y a todas las líneas hot que tiene Lalo Nárez Martínez y en sus amplios Facebook, porque tiene muchas también. Totalmente. Enrique Nárez Martínez, Lalo Nárez Martínez, a cualquiera. Así es. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿En qué andás? ¿En qué andás? ¿En qué no andas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estamos haciendo, bueno, ahora el tema de temporada en Carlos Paz, que nos hace ir a hacer notas, hablar con algunos de los... En realidad a mí me cuesta decir la palabra famosos porque yo tengo toda una cuestión con la palabra fama. Con los reconocidos, con los artistas de las obras. Y por otro lado, ir a ver obras que hay que ir a ver. Algunas están muy buenas, otras medias peorras, pero bueno. Así es la vida del arte. Y por otro lado, grabando... Un telón rojo y dos putas. Sí. Diría Yudica. Totalmente. Totalmente. Y también, bueno, laburando con el tema de Muy de Minas, grabando el programa y feliz, la verdad, con el equipo porque es un equipazo y nos cagamos de risa, que eso es lo más importante. Bueno, perfecto. Por ahí, recordá a la gente, ¿dónde se está viendo? Muy de Minas sale todos los días en Canal C, en Canal C de Córdoba, a las 12 de la noche, y bueno, es un programa absolutamente descontracturado, cuatro mujeres y un puto. Creí que vas a decir descontrolado. También, también descontrolado. Y bueno, ya van a estar invitados, obviamente, ustedes, porque estamos haciendo micro depilaciones de varones en vivo, y eso es una... Yo no tengo ningún problema, yo neto... Por eso, imagina. Mirá cómo le gusta mostrar. Ya estoy moja. Pero en el caso de Maxi va a tener que ser macro, porque... ¿Por qué? No sabés. Le dicen que tiene un bebé, te explico. ¿En serio? Palacio. No duermo. Sí, Bálalo. Hay dos días que no duermo. No voy a dormir por dos días, chicos. Se nos va, Lalo. Me muero. Bueno, Lalo, ¿estás listo para someterte a Casquito? Sí, Casquito, acá estoy. ¿Cómo con lo que vas a hacer? No, le tengo un amplio respeto a Lalo, pero bueno, esto va a ser prender un ventilador. Puede ser un antes y un después en tu historia. Acá estuvo Tomás Mende en este programa, y después de ese programa se pudrió todo. Así que imaginate lo que puede despertar la rock and pop en la vida de las personas. Así que, prepara. Tenemos cortina para presentar, y ya se viene. Lalo, no eres Martín. Es la hora, es la hora. Vamos, Casi. Es la hora de salir. Ha, ha, ha. Con la cátedra del puto. Vamos. Los roperos vamos a abrir. Salgan todos. Muchos, muchas señales. Ha, 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 ha. ¿Qué Casquito te dará? Ha, ha, ha. Si sos macho fulminante. Cuidado. Otra vez. Otra vez. Otra vez. La cátedra del puto. Puto. Y ya la cátedra del puto. Puto. Es no es lo que parece. Caquito regala amor. Sa-pa-ra-pa-ra. Pa-pa-pa-pa. Sa-ra-ra. Así es, amigos. Aquí estamos en esta edición especial, casi como la entrega de los Golden Globe. Estamos en la cátedra del puto de oro, con Lalo Nores Martínez, uno de los... A ver, te digo cómo se hace un monumento. ¿Qué es lo que vas a decir? En medio de Zen tendríamos que hacerle un monumento a Lalo Nores Martínez, con mucha pluma, mucho dorado. Y todo lo puto, venerarlo. Porque él ha pasado la de San Quintín. Lo hemos dicho que acá hemos hablado que el puto es muy sufrido. Igual ha tenido una historia larga. Me han contado en esa camioneta cosa terrible que ha pasado. Pero bueno, el puto transforma eso malo que le pasa en alegría y se ríe de sí mismo. Y esta es la esencia de este programa Arcoiris. Porque acá sabemos lo que es... Porque hay de moda, está Serguei. ¿Cómo que está de moda? Está de moda. Muchos de ellos, bueno, estoy en una nebulosa. Sí, claro. Pero no. La confusión. Acá ponemos el límite, es decir, es un hétero flexible que usa remerones o es puto puto. Y acá estamos con una institución, por eso me emociono. Vos decís que va a identificar todo al toque. Claro. En el canal sabés lo que era, ¿no? ¿Cómo? Lo técnico se andaba... Ni lo quería mirar porque sabés de ver a los rayos X. Bueno, acá estamos, señores, con las bolillas. Justa, las bolillas. Justa, las bolillas. Las bolillas calientes. Para detectar quién es puto. Pero siempre para incluir, ¿no? Porque decimos nosotros que siempre es mejor salir con un puto puto porque ligar las mejores minas en el caso de un hétero. Porque el puto te agarra las minitas y dice, ah, te toco las tetas, no le pasa nada, ¿no? Totalmente. Entonces te lleva a las mejores fiestas. Y este es el segmento donde los oyentes también consultan. Y Lalo va a ser... Pero primero queremos saber, Lalo, tu historia. Porque vos, ¿se puede decir que tuviste con RF? Sí, sí, fue así. Ricardo Ford. Me estás jodiendo. Sí. ¿Viste con Ricardo Ford? Sí, una noche, una noche linda. Una noche. Linda, linda. Cuando Ricky era otra cosa, ¿no? No era el Ricky que la gente conoció. O sea, antes de... ¡Calla el brojo! No, conca, está Ricardo de nuestro lado. ¿Qué te pasa? Pienes que te calles. ¡Bam! Sí, antes de que él se tuñara y se convirtió en Muscle Daddy. Y era un jovencito. Explícale, Lalo, porque acá no sabe lo que es los Muscle Daddies. Muscle Daddy es como una tribu dentro de la comunidad gay, digamos. Hay Twinkies, hay Muscle Daddies. Me gusta la palabra. ¿Cuáles son los Twinkies? Los pequeñitos. Los Twinkies son los pequeñitos, los pequeños. Acá Twinkies. Son los flaquitos. Activo un Twinkies. No, tengo un Twinkie en casa. ¿Qué tal lo parece? El levelador. Voy a hacer un libro. Tengo un Twinkie en casa. Bueno, pero los Muscle Daddies son los grandotes. Los Muscle Daddies son los muy mus... En realidad, los osos eran antes los panzones y los camioneros. En realidad, la comunidad oso nace de los camioneros. Y después, los Muscle Daddies que van tomando, van saliendo como de la comunidad de osos, eran los musculosos, muy musculosos, con una cara muy cuadrada. Había mucho cambio en la mandíbula. Por eso había que poner relleno en las peras, para que fueran bien angulares. Y tenían que aparentarse Daddies. O sea, tenían que aparentarse más viejitos. O sea, más grandes, mejor dicho. Papitos. No más viejitos. Porque los Daddies son otra comunidad, digamos, que son los bien grandes. Bien. ¿Yo qué categoría sería, por ejemplo? ¿Vos cómo lo definirías? ¿En dónde lo ponías? Que para mí es un Hunter. ¿Casador? Para mí es un cazador. ¿Qué quiere decir? Es un cazador. Bueno, I'm a Hunter. ¿Sabés cómo? Tenía acá en la puerta miles de osos. Quiero que suene Hunter de Farrer Williams de fondo para mi momento. Gracias. Para mí sí. Bueno, ¿y lo conociste a Ricardo Fori en un momento, una noche de pasión? En realidad tuvimos una noche de pasión, pero lo conocí porque en su momento, cuando estábamos en Buenos Aires, en el 94, le decían La Ford. La Ford. Y él, bueno, usaba un hot pants, hacía de Coco Tansom. Ah, bailaba. Un boliche, donde yo hacía transformismo. Y nos juntábamos todas las noches en una esquina de una estación de servicio que se había puesto de moda. Todos estos drags que hay ahora en las estaciones de servicio no existían. Esa fue la primera estación que lo hizo. Entonces, bueno, íbamos como a desayunar ahí, entre bandeja y bandeja, que íbamos pasando por la caja. Nos volvimos a mirar, no sé yo. Bueno, y nos fuimos y nos felpudeamos. Qué lindo, el felpudeo. Me gusta el término. Nos felpudeamos en su boliche que estaba queriendo abrir y que no tuvo éxito. ¡Callame, carajo! No te va a callar. No te enojes, Enrique. Enrique. ¿Y cómo se llama esto? Le decía Enrique, mirá, le salió. Y, bueno, nada. ¿Se reía así? Es más o menos. Tenía un boliche él de muchas pistas, que era una ex fábrica de caramelos, que se llamaba Caramelos Mumu, yo no los conocí. Pero el boliche era impresionante. ¿En qué zona estaba en Buenos Aires? La verdad que creo que en Recoleta, ¿no? No me acuerdo, estaba cerca del lugar donde nosotros estábamos, ahí en Buenos Aires, en Santa Fe, entre Auro y Austria. Y, bueno, nada. Nos fuimos a su oficina, que era un lugar descomunalmente gigante, todo ploteado con su imagen. Yo nunca había visto un ploteo en mi vida. ¿Qué ego? Ahí vi un ploteo. ¿De él mismo? De él mismo. Impresionante. En cuero. Todo en pelotas. En pelota, en cuero. Y ahí hicimos como un recorrido por la oficina. Qué fuerte. Los dos pelotas igual. Un tour. Haciendo lo que... Hicimos un tour. Claro. Mientras nos felpudeamos. ¿Es verdad que él se puso pantorrillas o no se puso talones para hacer más saltos? Sí, sí. Él se puso varios rellenos. Lo que pasa es que, a ver, después lo que pasó con Ricardo y que después, bueno, medio como que saltó a los medios con más furor, fue el tema de que él se hizo algunos rellenos con un producto que terminó descubriéndose que no hacía tan bien a la estética, al cuerpo. ¿Y eso le cagó la columna después? Eso le cagó la columna porque él fue el primero. Esto tampoco se dijo mucho tampoco, pero él ya en el 94 decía, él lo decía, y contaba que ese cuerpo que él tenía, además, se debía que él hubiera usado metacrilato en Alemania. Estamos hablando que en el 90, o sea, no sé si se hablaba en Argentina en el 94 del metacrilato, y que el metacrilato o esta prueba de metacrilato en su momento en Alemania es lo que le había terminado carcomiendo los huesos de la columna. Después, bueno, a algunas de las vedettes les pasó lo mismo, digamos, lo usaron en lugares inadecuados, como rellenos inadecuados, y eso parece ser que muta por la sangre o muta por no sé dónde y termina jodiendo al sistema. Si tuvieras que calificarlo en la intimidad del uno al día, Ricardo Forde, lo que te acuerde, ¿no? Porque eso pasó hace muchos años. No, pero lo tengo grabado porque es un bocato. ¿Bocato y carne? Claro, uno cuando se come algún bocadito de ese tipo no se los olvida con tanta facilidad. Mirá que yo tengo 12 años de trayectoria de bocatos. Como te gusta. Pero, sí, pero no, la verdad un 9, un 9, un 9. ¿Un 9? Sí, un 9, un 9. ¿Y vos sos? No venía muy armado, pero un 9. Hay que decirle a la gente que estamos con Lalo, Lórez Martínez, y aparte debemos decir que si hubo sexo total entre los dos, entre Ricardo Forde y vos. Sí, total, total. Entonces, ¿él hizo de pasivo? Totalmente. Porque Lalo es activo. Totalmente. Sí, sí, totalmente. ¿No le cree la gente a Lalo que es activo? Sí, no me cree. La gente pide. ¿Por qué? Lalo, no entrego la cola todavía, chicos. No, no entregué, no entregué. Estoy ahí, estoy, no puedo contar toda la intimidad. Puede llegar a salir. No puedo contar. Maxi me está haciendo dudar. Por favor. En cualquier momento sale, Lalo, gracias a ti. Vos sé que se le pedí. Todo puede pasar en este 2017. En cualquier momento salgo y lo cuento, chicos. Cuento en mi año. Aquí en esta cátedra damos algunos tips de cómo reconocer un puto puto. Y hemos dicho de que el puto puto siempre lleva un abanico consigo. No es que te apantalla con un papel cualquiera. Siempre va con un abanico. ¿Vos reconocés a uno que tenga un abanico? O sea, el abanico te la califica como maricota, mariloca. No, sería terrible porque yo no lo tengo ahora en mi bolso, pero yo uso abanico. Porque soy una gran maricota. Es una señora la que lleva ahora. Una señora total. No, pero ¿sabés qué? Yo la verdad que no sé si necesito un abanico para darme cuenta de que soy un puto. Como yo soy de una raza muy marcada y tengo una percepción increíble, yo voy oliendo por la vida. Voy con el medio ojo que tengo y digo, puto no puto, no puto, no puto, puto. Pero de todos modos, ¿viste que ahora está la onda del pan sexual? Ahora está la onda de nos gustemos y culé. Entonces digo, y estemos. El mundo ideal para nosotros. Totalmente, a mí me encanta. Total, que le vamos a poner a calificar una revolcadita. A mí me encanta, a mí me encanta. ¿El pelpudeo? Sí, yo lo disfruto absolutamente. Creo que uno tiene que tener la bola vacía todo el día. Y nada, eso, sea con quien sea, no me interesa si sos hétero, mujer, varón. Es que ahora está tan diverso que uno no se da cuenta, digamos, por ahí uno puto, puto se confunde, digamos. Eh, no, pues yo tengo la remera así, juguete un poco. Digo, juguete iba a dar un besito y, pero, pero después te saca. No, 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 que a mí me gusta la mina, ¿no? Mirá, Cajito, yo te decía una cosa. Eh, putos, putos, putos y héteros, esta cosa normativa, hétero, normativa y homonormativa, ya no está más. Ya no está más. Ahora el mundo está diluido. Y el hétero se dio cuenta que con el puto gana. Entonces, o lo tiene de amigo o lo tiene dentro. Y lo usa. Entonces entra a sacar al puto para ganar. El metrosexual inventó a los héteros para poder mariconear al mismo nivel que nosotros. Porque antes éramos nosotros que mariconeábamos solos. Nos hacíamos las cejas, nos cuidábamos la piel, entonces éramos re putos. Después el puto, el hétero dijo, che, qué copado que están las mariquitas, están espléndidas. Mirá cómo sobreviven las locas. Entonces dijo, bueno, me voy a empezar a cuidar, qué sé yo. Entonces el hétero inventó el metrosexual, que además las chicas creyeron que metrosexual era que todos los guasos, lo que decían que eran metros, tenían un metro. Sí. Y nada, tenían menos de 20 centímetros al 90%. Y se empezaron a cuidar y a mariconear igual que nosotros. Claro. Entonces, nada, a mí no me confunde. El que es puto es puto, el que no es puto no lo es puto. Y bueno, nada, yo los disfruto igual. Y en el 2000, antes de que entre Maxi, en el 2000 era como una excusa de decir, había pibes que iban a hacer solo por la música. Ah, qué sé yo. La gran excusa. La gran excusa es muy bonita, que hay porque ustedes tienen la música genial. Me encanta la música, me encanta la onda. Y después terminan en el bathroom haciendo, microfoneando. Haciendo microfoneando. Justamente hablás de cuidados, es como que todos los lunes hay una consulta a título personal de mi parte. Y en este caso, hoy fue el primer día en el cual utilicé, que me regalaron, una loción para mi barba. Un líquido con avena y cera para mi bigote. Avena. Ya no lo puedo salvar. Mirá que lo intento recastar del lodo. Yo lo consulto. Mirá, la palabra avena. Directamente. Mamá. Sí. Exactamente. Que desayune el yogur con avena a la mañana. La avena. Yo oigo avena y me suena a maricota. No, no. No, pero como esteticista, creo que está muy bien que te cuides la barba esa. Yo también te la cuidaría con la saliva. Pero está muy bien. Está muy bien que te la cuides. Que te la cuides, claro. Que te la cuides con avena y con esa cena maravillosa que te han dado. Gracias. Estamos con el López Martínez, que es todólogo, yo diría, porque es esteticista. Te masajea. Te da vuelta. Te hace un santuario. Todo. Te hace de todo. Al López Martínez. Tengo mensajes. Sí, adelante. Chicos, a la lota también se le dilata con el calor. Chicos. Mirá, acá tenemos una comunidad que se hace el hétero, pero... Sí, ya veo, ya veo. Me flota. Hay más. A ver, qué dice la gente, las locotas. Putos son los que sobran. Los que faltan son financiistas. Gran frase del cine argentino. Hay más. Chicos, con esto del calor he probado con entangarme la slip y va muy bien. Y ahora uso tanguita. Y otra. Tengo unas ganas de comerme un pelado como Nore. No, no, no. No le digas a Lalo que te va a buscar el número en un rato. Te va a buscar la camioneta. Claro, directamente. Si querés comerme, pasame la foto y vemos. Acá tiene el desfile de Bernucci ahora, pero... En un ratito se iba a estar muy maricota. Si eso es maricota, lo de hoy es muy maricota. Mirá, dice, pero en Agar 18, dice un oyente, Agar 18, un boliche histórico que se acerró. Pasaba lo mismo. Pasa en la mejor electrónica de todo Córdoba. Decía ella, iban diciendo, voy solo por la música. Mirá, uno que debe tener historia en los antros gays, por favor. Ahora sí, escuchando la cátedra y el cuadrado. Está rinconado, Maxi. Y estoy en problemas. Lo que sí me sorprende acá, siempre hay mucha manifestación de amor, Lalo. Y parece que a varios oyentes se la ponés como un turrón. Dicen que escuchan tu voz y automáticamente como que, tuc, activan. Me encanta, me encanta. Mirá, duro como un turrón. Qué lástima, sí, qué lástima no me puedo comer ese turrón. Me fui y ahora vuelvo y escucho una voz que me la pone como un turrón. Obviamente la voz de Lalo. Con lo que me gusta el turrón. Toda. Hay otro mensaje, a ver, consulta. Ya está, ya está, audicio. No, bueno, bueno. Aplauso, diploma, medalla. Beso. Abena, hijo de... Abena, chicos. Dale, ya está, ya está recibido. Un regalo. Recibido en Zen. Recibido en Dorian. Ya está. Acá te proponen como nuevo conductor también del programa, Lalo. Así que si no tenés nada que hacer a la una de las... Y bueno, voy a venir, vengo a laburar. Me muero. Ah, don Oren. Sí, con toallita. Justo había comprado ahí unos... Pero acá estamos bien. Había comprado. No, no, pero todavía está al lado tuyo. Ya la necesito urgente. La gente que programa irse a Europa, ¿vos qué decís? Digamos que dice, un anhelo en mi vida es irme a Europa. Vos decís que en Europa... Yo primero necesito ver los que se van a Europa, ¿no? ¿Y qué hacen? Pero además cuando además la gente me dice, yo me voy a vivir a otro lado, yo hago... Sí. Y necesito olerte porque veo que estás por estallar en algún lugar. Generalmente, si te tengo cerca, te agarro el hombro y te digo, estalla. Anda, explotalla. Hacete hacer todo lo que te tenías que hacer y después volvés ahí diciendo que sos Pedro. Pero, llámate Pedro. Pero sí, me parece que hay determinados viajes. ¿Viste cuando te dicen, me voy a hacer un crucero? No, porque claro, sí. Tanto tiempo adentro del bar con toda esa gente. Algo haces. Algo va a pasar. Y el punto es que no tiene demasiado ingreso monetario. Y se muestra en viajes a Europa por Facebook. Ahí hay un viejo que le paga. Sí, ahí hay alguien que te sostiene. O es gato o hay un viejo que... Yo te digo, vos lo sabés porque nos conocemos hace mucho, Cajito. Sí, querido. Vos sabés que yo específicamente me como héteros. Así que es como que, bueno. Si hay alguien que tiene experiencia... Es como tu tortita. En que lo gatén. Claro. Soy yo. ¿Y hay alguna rama específica de algún, digamos, por ejemplo, elegí algún deporte? Y mirá, sí, el último que me comí tiene varias medallitas en artes marciales. Me he comido alguno de guantes también. Pero ya tu experiencia no te dice... De galleta. No vuelvo a eso porque generalmente son medio conflictuosos de la cabeza. No vuelvo en relación a pareja, pero está bueno comértelo de vez en cuando. Es un lindo... Son musculitos. Son los más parecidos a mis compañeros de porno que había, entonces... Compañeros de porno. Eso no sabíamos. Va, no sabían ustedes. Claro, claro. Pero Lalo fue una estrella porno. Sí, no estrella porno, pero fui actor porno durante 12 años. Así que nada, me comió unos cuerpos. Estás estresado. Una estrella, fin. Pero la película se conseguía en Europa, ¿no? Solamente en Europa y Estados Unidos. Está la música porno para Lalo. Gracias. Gracias. ¿Algún título que tengas en una película? No, no lo recuerdo. ¿Tips? Bloqueo. Bloqueo. Bloqueo toda esa información porque en ese momento era como muy prohibido. Hoy lo cuento y me acabo de risa porque me parece divertido, la verdad. Pero en ese momento no estaba bueno recordar nada. ¿Cómo hacés para mantenerla tanto tiempo? Eh, mirá, en realidad es cine. Buen día. Primero que hay una... Este lo tengo... Lo puedo contar, sí. Sí, por supuesto. Ya se nos trae la tarca. No, lo puedo contar. Esto es importante. Primero que nada, yo era un actor común y corriente bala, digamos, que me encontraba con cinco o seis compañeros como lo hubiera querido Gleb desde que era así. Entonces, se me parecía... Dura estaba todo el día. Los otros eran los que realmente la venían remando, pero yo no. Para mí era nada. Era una alegría estar ahí. Ah, felicidad. Claro, la gente decía, no, yo no estoy cansado para final una hora extra. Yo decía, yo tengo una hora extra. Y lo otro, por otro lado, es cine, digamos. Lo que pasa es que el porno es diferente a como ustedes lo ven, digamos. Ustedes ven una... Digo, yo tengo mucha crítica y hago mucha crítica hacia el porno hétero, porque en el porno hétero, en la actualidad, de hecho, en cualquier canal, y ustedes lo pueden ver, no hay protección ninguna. En el porno gay, excepto que sea un Bear Baking, un Gumbang, digamos, sí se usa la protección. Pero como la protección está vista, desgraciadamente, también dentro del porno como algo que rompe con la calentura y con el mambo del sexo, cosa que es una pelotudez. Entonces, ¿qué hacen? Si ustedes se fijan bien, van a ver que en las escenas del porno, digamos, vos filmás hasta un punto que pareciera que ya penetraste a tu compañero, y después, en la escena, el minuto siguiente o el segundo siguiente ya estás penetrándolo con un preservativo. Entonces es, alejarte del compañero, se cambian las cámaras del lugar, se cambian... Y vos te pones el preservativo y todo vuelve a empezar. Hay un laburo ahí. En realidad es eso. Tengo mensajes para Lalo. Soy la pequeña Amy Weihaupt. Y quiero agradecerle a Lalo por haberme enseñado la técnica del sifón. Es cuando te sale por la nariz. No, no, no. Pero es una bestialidad eso, ¿eh? El sifonazo no, por Dios. Qué buen. Tengo, dice, Lalo es un divino y tiene razón en todos los machitos que se hacen todos los machitos y son todos putos putos. Eso ve a su enorme. Lalo es Ceci, lo conocí en el casamiento de Gaby Vieira y es repiola. Besazo, Ceci, besazo. Mirá, hay un caso acá, Maxi, que dice, hace poco he bajado Instagram al teléfono y el viernes vi una historia que publicó Demian. Era Maxi jugando con un globo. Mi primer pensamiento fue envidiar el físico de Maxi. En realidad lo estoy deseando, es un caballero. Envidiar, bueno, de la envidia sale lo peor. Y el puto, conozco muchas putas, lo puede decir Cajito, pero el puto salta todo la loca de la envidia, ¿no? Sí, bueno. Toroño. Somos, lo pasa que, bueno, somos una raza que hemos sido bastardeada, entonces nos ha tocado remarla y todavía tenemos algo de eso de mal llevados adentro. Somos malas porque tenemos parte de femenina y masculina mezcladas, o sea, un quilombazo. No porque lo femenino sea negativo y lo masculino sea negativo, sino porque son dos géneros dentro de uno que ha sido bastardeado, entonces siempre nos decíamos que estamos en el medio. No estamos en el medio de nada, estamos al lateral de cualquier lado, digamos, o en el centro de cualquier lugar del mundo. Lo que sí, yo creo que si lo estás envidiando, que empieces a pensar que eso es una buena manera de decir que te está gustando. Claro. Es una envidia. ¿Sabes qué? Viste que están los machos, están ahí comiendo, hay algún varón que no tiene mucho lomo y pasa un guaso descomunal, rubio, ojo celeste, con un lomo impresionante que se parece a Brad Peter, lo querés comer de todas las formas y los guasos dicen, che, boludo, qué envidia que le tengo, qué lomo que tiene. Boludo, asumí que te gusta. Claro. Asumí que te gusta. Me pasó, de hecho, claro, el sábado en Carlos Paz, en el CBAX, había demostración de CrossFit, era inevitable reparar en el físico de un montón de pibes que estaban ahí como dándose mal así. Pero ¿sabes cuánto remarcás mucho lo del otro? Es porque algo te pasa. Lalo, para cerrar, porque ya estamos cerca de la hora, ¿no, Maxi? Quisiera que le des un mensaje al puto tapado que tiene ganas de salir, porque Córdoba hay que decirlo, siempre lo digo en este micrófono, que es territorio fértil porque vienen todos los estudiantes de pueblos chiquitos, interior, Salta, Catamarca, Pomán. Es una bombonería. Santiago del Estero, vienen acá y acá como que... A Rodollito. Dos años le doy, no sé, mis tiempos eran dos años, tres años, juguetean ahí con alguna novia, pero después se dan cuenta que su interior le está llamando con esta música de Flashdance. Sí. Mensaje para el puto tapado que todavía está sufriendo en el interior del ropero. Mi querido, deja de sufrir dentro del ropero, el otro sufrimiento es nada, dura segundos, nada que un buen lubricante no pueda hacer. No, no pensaba que estabas hablando en ese show. Te pido, por favor, que entiendas que ya no existe lo tapado. Y además, por favor, por favor, que quede claro, los tapados solo creen que son tapados ellos. El resto ya hizo mmm. En la facultad, en el barrio, en la esquina, en la verdulería y la gente dice mmm. Pero ellos creen que la gente sigue creyendo que son héteros. No, chicos. Si son maricas, lo sabemos desde el momento mismo en que dijeron hola. Por ejemplo, y lo último. A nuestro operador, Toño Tellez, el mexicano. No, todo el mundo siempre, cuando apenas lo conoce, cree que somos héteros. Que se arrastran. Pero no. No lo sé. No me ha ido. No puedo firmar. La antena. No puedo firmarlo. Mi percepción me dice que está más de los dos lados que del tuyo. Lalo, anoche soñé que tenía sexo con un pendejo de 18. Me saltaba en el pelado como pistón de B8. ¿Es de puto a puto? ¿O yo no controlo mi sueño y puedo fingir que era una colegiala? Bueno. No, no. No, eso es un deseo. Es un deseo agarrar y hacer alguien que salte en el pelado. Lástima que no tenemos más tiempo. Lalo, Nores Martínez, muchas gracias por haber venido y hacer un montón de dudas a nosotros. Porque estamos acá, los que están del otro lado también. Ha sido un placer. Yo creo que ya está. O sea, no hay tiempo para Sixto. Ya con el consejo que dio Lalo. Ya no hay más nada que hacer. No hay más frases. No hay más nada. Ya cerramos. Gracias. En serio. ¿Dónde podemos conseguir entonces? Gracias. El almanaque en el Face de Fundación Sin Complejos. En cualquiera de mis Facebook, Lalo Nores Martínez, Enrique Nores Martínez. Y si no, mi celular, 351-507-3600. Y me llaman y listo. Y tiene otro Facebook, Peladito Hot. También, pero ese no había que decirlo al aire. ¿Ah, lo tengo? ¿Lo tengo? No, porque tengo uno de mazoterapeuta, que es Enrique Nores Martínez, mazoterapeuta. Casto es el community manager. Ay, por favor, Dios mío. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Esto fue No es lo que parece. Ya saben todos los que estamos acá haciendo esto. ¿Será hasta mañana o no, Elba? Sí, hasta mañana. A partir de la una de la tarde. Es genial. Me dejó el culo dilatado un poquito. No, bueno, bueno. También está todo mojado. ¿Cómo cerrás eso, gorda? Te he enamorado. Yo te ayudo, si querés, te lo cierro. Ay, Dios, con eso vamos. Mundial se hizo dominio. Y el dominio se volvió móvil. Discarga la app oficial de Rock & Pop Córdoba. Buscala en tu tienda de aplicaciones como Rock & Pop CBA. Lleva todo el rock en tu celular. Disponible para todos los sistemas operativos.